Hoy os hablaré de la importancia de ser rápidos en este trabajo. Sin agilidad, las ayudas no llegan de la misma forma. Para un equipo de emergencias es importante trabajar de manera ágil y dinámica, entendiendo que las necesidades evolucionan y que tenemos que adaptarnos al cambio. Las primeras necesidades de los refugiados fueron comida y bebida caliente. Después instalamos en los centros de acogida letrenas bioorgánicas, baños y duchas para personas con necesidades especiales. Ya estamos organizando la entrega de dinero en efectivo para las familias que acogen refugiados en sus casas. Mañana seguimos. Gracias por estar con nosotros junto a quienes más lo necesitan.